Ahora hay un escándalo muy grande, bastante grande a escala mundial, claro, hay que darle mucha publicidad. El hecho de que los terroristas islamistas han destruido un templo antiguo, el templo de Palmira, y claro, es patrimonio de la humanidad, un templo antiquísimo, que ya estaba en ruinas desde hace miles de años, claro. Pero claro, es un hecho que se le ha dado bombo y platillo al mundo entero, en todos los medios, y no para. Indudablemente, es un hecho delictivo destruir un lugar arqueológico, Palmira, como otros que han hecho igual. Pero claro, no hay que olvidar, porque claro, la presidenta de la UNESCO, la señorita Bocoya, creo que se llama, Irina Bocoya me parece que es el nombre, bueno, en la UNESCO, en general, pues ha destruido mucho más que el islam, infinitamente más, recordando que si miras las noticias, por ejemplo, ya en los años 30, me parece que fue, no estoy seguro, bueno, pues en esa época, en los almacenes del misoniano de Norteamérica, se metían todos los objetos de culto y esqueletos a miles de gigantes, en cajas, pero miles, encontrados en toda la tierra, y rápidamente ocultados de los medios, los esqueletos, ni una foto, prohibido, y objetos de culto, que hoy han llegado a comprobar que todos tienen microchip, que son objetos de comunicación, televisión, obtención de energía, bueno, bueno, objetos que hoy podían ser de la última generación de ordenadores y de comunicación, en los almacenes misioneros, y la UNESCO mandó destruirlos, todos, pero eso no es un crimen contra la humanidad, no, eso verificaría la historia pasada de que la tierra estuvo invadida de gigantes, millones, silencio absoluto, y claro, por otra parte, claro, hablando de crímenes de la humanidad, indudablemente no hay que justificar, ni lo haría nunca, los crímenes atroces del terrorismo islamista, extremista, fanático, pero hay que mirar la otra cara de la moneda, y es la iglesia católica y el Vaticano, a cuantos millones, millones, de mujeres, hombres y niños, ha ejecutado, torturado, quemados vivos, robado todos sus bienes, en toda la tierra, no solo a la Inquisición, miramos en el Nuevo Mundo, allí entraron, arrasaron con tribus enteras, millones, quemados vivos, mujeres, hombres, niños tirados vivos, a los perros, los clérigos, sacrosos, satánicos, cogían los bebés de los indios, los tiraban carne para los perros vivos, o hacían hogueras de leña y cogían los bebés y los quemaban vivos, y en los monasterios se han quemado miles, si no cientos de miles, hasta el día de hoy, de niños en sacrificios, al mismo Dios del templo de Palmira, a Baal, porque los sacrificios sanillos que han hecho y siguen haciendo, en el monasterio de Montserrat y en las catedrales y conventos y monasterios, bueno, son millones, la iglesia católica, pero eso no es un crimen contra la humanidad, y cuando la iglesia católica iba entrando en el Nuevo Mundo y en todas partes, y en Arabia, en las cruzadas, santas cruzadas, donde una vez más se arremetió contra el mundo árabe y se arrasaron con millones de personas y niños, en esas cruzadas, una cruzada duró 100 años, bueno, allí fue descomunal, llegó el mundo a la edad de piedra, o sea, en Europa ya no había ni hombres, la última cruzada fue de niños, acabaron con la raza humana en Europa, solo quedaban niños y los frailes asquerosos, y los curas y los obispos en sus palacios arzobispales, y las llaves de cinturón de castidad de las mujeres en manos de los clérigos, confesores, bueno, alucinante, pero eso no son crímenes contra la humanidad, cuando la iglesia católica entraba en los museos, de donde conquistaban a base de quemar gente, quemaban los museos enteros, y destruían todas las estatuas que veían, todos los objetos, lo destruían todo, en Europa, en América, en donde entraban, eso no es un crimen contra la humanidad, pero eso no se ha comentado nunca, la UNESCO, ni palabra, hace poco, varios casos, en California, en Norteamérica, un arqueólogo competente, no se tragó el cuento de la evolución, e hizo unos análisis, en un museo, había dinosaurios de estos, dinosaurios, cogió un hueso, sencillamente lo seccionó, hizo un análisis con lo que había dentro, que él esperaba encontrar lo que encontró, carne fresca, hizo un análisis de Radio Carmona, 14, varios análisis, y dieron la fecha exacta, 4.400 o 4.500 años como máximo, no 4.000 millones de años, como dice la UNESCO, pero eso le cogieron al señor, este arqueólogo, y una arqueóloga también en otro sitio, y está, los encarcelan, los expulsan, y los arruinan, destruyeron la UNESCO, miles y miles de esqueletos de gigantes, algunos de 10 metros, y cogieron, y para que la evolución no se destruya, o sea, una teoría diabólica, satánica, que rechaza un creador unipotente y eterno, que ha hecho la jalarse a la tierra y al universo, un creador inteligente, y los rechaza, los repudia, dicen que no, que todo, como dice el Papa, que todo ha salido de la nada, que Dios no tiene una varita mágica a hacer cosas, y que no hay nada, que la evolución es lo que existe, o sea, una enseñanza satánica protegida por clérigos, por Vaticano, por la UNESCO, por perturbados mentales, pero eso no es un crimen contra la humanidad, cuando uno piensa en la relación, es Vaticano y Hitler, que levantó a Hitler al poder, el Vaticano, que masacró millones de personas, eso no son crímenes contra la humanidad, y apoyó a Franco, que son más de un millón de personas exterminadas, para meter un dictador asesino de masas, tampoco, la UNESCO no abre ni palabra, no dice nada de eso, de los crímenes de la iglesia, y la destrucción masiva de personas, de niños, y de monumentos, y de museos de la iglesia, pero si le dan bombo y platillo, al hecho de que un templo en ruinas, que era un templo de Baal, donde en esos templos se han encontrado fosas, como en los monasterios, llenos de esqueletos de niños, los sacrificios a Baal, y a la reina de los cielos, de Palmire, y de todas partes del mundo, y de los museos, y de, perdón, y de los monasterios, y conventos, de curas, monjas, en toda Europa, y en toda España, eso no son crímenes contra la humanidad, eso no, eso ni se comenta, a todos los inquisidores, y al Vaticano, y a todos estos crímenes, asesinos de niños, por cierto, ahora el benedicto, y a este le van a meter, también, de arresto domiciliario, por asesinar niños, en el Vaticano, y en monasterios, y en conventos, vamos, de mencial, no son crímenes contra la humanidad, y tampoco es un crimen, contra la humanidad, el hecho, de que, ya saldrá, pero yo, todo lo que digo sale, de que, el atentado terrorista, entre comillas, siempre, no fue tal, a las torres gemelas de Nueva York, de 11 de septiembre de 2001, fue un atentado preparado, con tecnología extraterrestre, y lo sabían muchos políticos, lo sabía el Vaticano, lo sabían, para remeter, contra el mundo árabe, y completo, achacándole, a ellos, la culpa, de destrucción, de las torres gemelas, y de ese atentado, que luego, murieron, mucha gente, antes y después, en la guerra contra el Irak, que fue para llevarse de Irak, los, del museo de Bactá, los aviones de oro, y, puertas interdimensional, y muchas cosas, llevaron corriendo, esa fue la verdadera motivación, de la invasión al Irak, Afganistán, y otros países, y a Irán, tampoco son crímenes, contra la humanidad, lo sabía todo el mundo, y la UNESCO, y todo, destrucción de las torres gemelas, ¿no? con personas, que gracias a Dios, antes de ser desintegradas, fueron transferidas a Marte, con los cuatro aviones, de las torres gemelas, con los aviones de Malasia, cuando hacen propaganda, propaganda, indudablemente, quiero decir, no es apoyar, al terrorismo en la mixta, pero el terrorismo en la mixta, el Islam, los fanáticos terroristas, es una miniatura, insignificante, en comparación, con el terrorismo, del Vaticano, y la Iglesia Católica, del satanismo, de asesinatos de niños, de masacrar millones, los templarios, fueron destruidos, por el Vaticano, quemados vivos, mediante falsedad, para robarles todo lo que tenían, todas las riquezas, todos robados, y los cátaros en España, una población de mujeres, niños, niñas, bebés, quemados todos vivos, por la Iglesia Católica, porque estos cátaros, denunciaban los crímenes, de la Iglesia, los satanismos, los vilaciones, y sabían que estaban asesinando, a los baales, en los monasterios, y a las riendas del cielo, niños, a montones, hace poco, se abrió una fosa, en Irlanda, en un monasterio, 800 niños, en cada fosa, que se abren el monasterio, 100.000 de niños, pero eso, la UNESCO, no dice nada, y el hecho, también quiero añadirlo, siempre, yo conozco, y lo sabe todo el mundo ya, donde está, el arca de la alianza, en España, donde está, la cova de Erco, en la mesa de Salomón, donde está, una nave de la gente, de la Salomón, que venía, y iba a España, a Tarsis, se llamaba entonces España, desde Israel, desde el puerto, Sion, que era España, para llevarse oro de España, hacia Israel, 40 años, y dejó la última nave, y yo conozco también, donde hay gigantes, no esqueletos gigantes, dentro de rocas, pero ahí, la UNESCO, ha hecho una red de control, para que, en mi voz, no se hable, en medio de comunicación, alguno, bajo amenaza de muerte, si a este arqueólogo, en California, le arruinaron la vida, y la carrera, le expulsaron, y le prohibieron hablar, en medio de comunicación, alguno, por analizar un hueso, de un esqueleto, de un dinosaurio, y de ver, que es mentira, que la UNESCO, ha protegido a satanistas, porque, estos crímenes, a la humanidad verdadero, de la iglesia, y de otros satanistas, anexos a la iglesia, son crímenes, contra la humanidad, contra la entera raza humana, pero de eso, ni palabra, se ha beneficiado, a estos criminales, la iglesia, y sus satanistas, se les dan miles de millones, se les felicita, y son unos verdaderos, satanistas criminales, pero la UNESCO, no dice nada, esta señorita, de la directora de la UNESCO, ni palabra, ni mención, pero atacan a Palmira, y olvidan lo demás, los crímenes diabólicos, que era para colgarlos a todos, estos criminales diabólicos, ni mención, ni palabra, luego, la gente, lo que escucha, lo que le hacen ver, y escuchar, hay que mirar siempre, la otra cara, de la moneda, de la cual, nunca dicen nada, y el hecho, de que mi voz, esté prohibida, en los medios de comunicación, bajo amenazas de muerte, y de cierre de empresa, a televisión, que me deje hablar un minuto, o que diga mi nombre, eso tampoco se dice, eso, silencio absoluto, señores, abran los ojos, lo que ocurre, a veces, la desinformación, que hacen, y el aprovecharse, de algo, insólito, porque en la realidad, una cosa es real, es que, ese templo de Palmira, era un templo, a los demonios, a los que adora el Vaticano, ha entronizado a Lucifer, y este Papa mismo, también, y el Benedicto, y todos, Juan Pablo II, han entronizado a Lucifer, el príncipe de los demonios, que es el que gobierna el mundo, y el templo de Palmira, era un templo, dedicado a los demonios, donde se han sacrificado a niños, el hecho, de destruirlo, y ya estaba destruido, ha sido un beneficio, para la humanidad, no ensalzar, y glorificar, lugares, que se han sacrificado, a niños, como en los monasterios, como en el Vaticano, que se glorifica, estamos viviendo, los últimos días, de un sistema satánico, y la verdad, va a salir, hay mucha oposición, hay una terrible oposición, porque claro, los seres de la oscuridad, no están muy contentos, de que, Alberto Canosa, y una guerrilla internacional, guerrilleros de Alberto Canosa, el comandante guerrillero, Alberto Canosa, suelte lo que está soltando, y abra los ojos, a media humanidad, y llegar a abrirla, a la otra media, pero, es inevitable, la ayuda, ya está en la tierra, así que, ánimo, una vez más, guerrilleros y guerrillas, a Alberto Canosa, y todo el que escucha, este vídeo, abrir los ojos, y, hay que reescribir, toda la historia de nuevo, se ha mentido, a la humanidad, hasta el día de hoy, todo, el 90% de lo escrito, es mentira, abrir los ojos, y guerrilleros, el lema, de los guerrilleros, de los abiertos Canosa, a por ellos, que son pocos, y cobardes, y cobardes, y cobardes, y cobardes, y cobardes, Gracias.